Música Canto del alma, posdolidad del pueblo, penas de penas, piel de los sufrimientos, remanso del corazón. Música Y la distancia hace grieta en tu pecho, para aliviarte buscarás un consuelo, y escucharás el son de un canto fresco. Música 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 Es camino la vida, camino corto en el tiempo ¿Por qué andar distanciado? ¿Por qué sufrir desencuentros? Tengo brillos en mi alma buscando un entendimiento Andarán mis mañanas dejando su pensamiento Para que los que vengan entiendan sus sentimientos El que siembra cosecha lo han de saber con el tiempo Ojalá que pudiera el hombre con su presencia Ser amor, flor y fruto desparramando su siembra Para que los que vengan no sufran por su existencia El viejo río que va cruzando el atardecer Como un gran camalotal lleva la balsa a su loco va y ves Tengo a la cosecha, cosechero yo seré Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Por manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón La tierra del Chaco quebrachera y montarás Prenderá en mi sangre con un ronco sapucal Y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda, mojada, de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda, mojada, de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo Música De corrientes vengo yo Barranqueras ya se ven Y en la costa un acordeón Gimiendo va su lento chamamé Con cual la cosecha, cosechero yo seré Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón La tierra del Chaco quebrachera y montarás Prenderá en mi sangre con un ronco sapucal Y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda, mojada, de luna y sudor Y un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda, mojada, de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo Quiero yo, quiero yo, quiero yo Oh, 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 ooooh Anda en los rieles de esta era, el tren del nuevo pensamiento Dime, pero se nosotros, ya nuestro viento Y arrastra la herida fiel de la pobreza, crece el acero contra el cielo Hunde y espuma el firmamento, quien nos diera, que promesa Anda en las calles de esta tierra, el sol quemando de poetas Voces que no pierden la esencia, de la existencia Peleando la humanidad, si Dios le niega Anda en medio de la espera, hoy castigando con fuerza Razas poléricas de fiesta, entre posguerras Reventando el corazón de odio se quiebra Yacen los dueños de herencia De dar poder, mal no se vientan Y en los quiera, que pobreza Yo tengo un sol, que se llama soledad Es el favor, de los que quieren amar Yo tengo un sol, que se llama soledad Es el favor, de los que quieren amar Amén Amén Nace del camino mi sueño muere en la guitarra el desvelo Y alegre voy camino a tu encuentro Trasnochado voy por el aire sale el sol queriendo llevarme a la ciudad que habita mi madre Crea inspiración mi silencio muere la razón sin un tiempo y la ilusión es un sufrimiento No quisiera ser un lamento de andar envuelto en el tiempo De amor regar la tierra y el cielo Quizás me despierte en un mundo donde no exagere el segundo A donde estén mis sueños profundos Brillo en el rincón más extraño de la impronta flor de mis años Y a donde voy llevando mis manos Voy llegando tras la distancia a llenarme entero de magia En el lugar que aguardan mis ansias No quisiera ser un lamento ni andar envuelto en el tiempo De amor regar la tierra y el cielo Despiertan las aves de los sueños míos Pájaros cantores que la tierra me dejó Grillos de los patios que se habían dormido Donde enciende el hombre tu-tu-tu-tu-tu del adiós ¿Qué acaso sospechas donde mi alma siente? Niña, nunca pienses en mis sueños, no estás vos Amor que perdura, llega mi silencio Con resentimiento de tus siestas guardo yo Suenan en mi pecho castañas de ausencia La dulce presencia que la tierra me dejó Con subtít resulta en mis vitaminas Y grisando en la vida un hombre que es de sueños De amor y salir tren y gritarle a una ilusión De llegar un día que pasa allá de donde En tu cielo y donde necesitas que ande yo Amor que perdura, queda mi silencio Donde hay sentimiento de tus siestas guardo yo Bajo esta sombra en el patio canta mi alma Brota la magia de su dolida guitarra Silban los vientos estremecidos recuerdos Verde del monte que ha florecido en su vuelo Lloran con ciencia los que te vieron buscando Dicha y cariño para entregarla cantando Hasta que un día nos encontremos de nuevo Mientras te espero por los caminos del tiempo Ya está tu cielo de fiesta por tu llegada Padre y amigo, poemio de noches largas Si abre un destello es tu mirada que guardo De aquellos tiempos cuando reía jugando Ya no he de verte pero te llevo presente Llevo tu nombre hasta que llegue la muerte Hasta que un día nos encontremos de nuevo Mientras te espero por los caminos del tiempo 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 Viejito de mi pago, viejo criollo santiagueño Entre sandita y trago quisiera volver a verlo Lloro al viejo de mis pagos que para siempre se fueron Para las fiestas y San Esteban Amanecían sin sueño Como si el golpear del bongo los mantuviera despiertos Como si el golpear del bongo los mantuviera despiertos Y cuentan que el soco Díaz dijo a su hermano el cachilo Entre sandita y trago quisiera volver a verlo Lloro al viejo de mis pagos que para siempre se fueron Lloro al viejo de mis pagos que para siempre se fueron Lloro al viejo de mis pagos que para siempre se fue su corazón Caminando por el aire descifrando mil mensajes de mi amor En mi flor preso de un dolor Y heridos por andar y andar Donde paró su adoración Donde el odio se termina Donde el odio se termina Donde nace la salida para no sufrir Donde fue nuestro abril Cargado de ilusión al fin Y en las noches llevaré mi andar por senderos que me den verdad No preguntes solo te podré cantar Mi camino sabe adonde va Yo soy parte de esta soledad que maltrata Y trata siempre de escapar Por las noches hasta ver el sol ¿Dónde estarás? Fuego y canción Fuego y canción ¿De qué parte tu nostalgia que me abrazas Si no hay calma para este cantor Que anda viendo lunas Por las noches hasta ver tu sol ¿Dónde tendrás mi realidad? Cuanto espero hablarte y darte mi cariño Y demostrarte que por ti me voy Sepultando heridas Que no hay vida y que todo acabo Y en las noches llevaré mi andar por senderos Que me den verdad No preguntes solo te podré cantar Mi camino sabe adonde va Yo soy parte de esta soledad que maltrata Y trata siempre de escapar Por las noches hasta ver el sol Por las noches hasta ver el sol Por las noches hasta ver el sol Cayen con humedecido Pachito de lonas blancas Arcos de tarros vacíos Pelota de trapo yo jugaba Arcos de tarros vacíos Pelota de trapo yo jugaba Un barrio de ranchos bajos Mis hipado de mi infancia Mis padres fueron los reyes Mi cuna era un caco de manzana Mis padres fueron los reyes Mi cuna un cajón de manzanas De mi infancia de piel quemada Los años no me deja nada Mi infancia de piel quemada Los años no me deja nada Solo recuerdos queridos Despiertan el llanto de mi niño Solo recuerdos queridos Despiertan el llanto de mi niño Una guitarra paterna Que endulzaba siestas largas Una guitarra paterna Que endulzaba siestas largas Mi madre curva a su espalda Y entre besos y besos la bailaba Mi madre curva a su espalda Y entre besos y besos la bailaba Laguna de aguas oscuras Barquitos, papel y astraza Laguna de aguas oscuras Barquitos, papel y astraza Barrilete con caña hueca Y aquel camioncito de ojalá Y aquel camioncito de ojalá Barrilete con caña hueca Y aquel camioncito de ojalá De mi infancia de piel quemada Los años no me deja nada De mi infancia de piel quemada Los años no me deja nada Solo recuerdos queridos Despiertan el llanto de mi niño Solo recuerdos queridos Despiertan el llanto de mi niño Solo recuerdos queridos Despiertan el llanto De mi niño Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yocosquí fue testigo quieto de un desengaño Que un guitarrero cantor sufriera en el arenal cuando se escondía el sol Que un guitarrero cantor sufriera en el arenal cuando se escondía el sol Fue en tan paisanos de allá que un amanecer se escuchó su canto Era un lamento de amor que del pecho le brotó y entre los cerros quedó Era un lamento de amor que del pecho le brotó y entre los cerros quedó Quisiera verme volver en una tarde de enero Si vuelves me encontrarás en la orilla del bosquín con mi guitarra cantor Y en mis labios sentidos y aún perdura el amor que me dejaste al partir ¿Qué cosas das del amor? Si hasta dais la pena solo pensar más Cuando comienza a gustar como agua de manantial solo se empieza a alejar Alguna vez al pasar por el viejo arriba de noche estrellada Quizás puedan escuchar las coplas que del cantor nacieran por un dolor Quizás puedan escuchar las coplas que del cantor nacieran por un dolor Quisiera verte volver en una tarde de enero Si vuelves me encontrarás en la orilla del bosquín con mi guitarra cantor En mis labios sentirán que aún perdura el amor que me dejaste al partir El público lo pide Horacio y Horacio Banegas vuelve a cantar en el escenario mayor En el escenario Atahualpa-Yopanqui ¡Arriba! Vuelta la gente allá en el pago Lo sucedido entre dos hermanos Cuando él volvía de la jornada Agua y comida jamás encontraban Cansado un día de soportarla La llevo al monte para castigarla Con pistejito busca a su hermano Cacuy se llama y vive penando Sobre de un árbol ella esperaba Mientras el pozo de allí se alejaba A su reclamo lo llevo el viento De su garganta que cumple lamento ¡Vamos! De esta leyenda no hay que olvidarse Que los hermanos no dejen de amarse Con pistejito busca a su hermano Cacuy se llama y vive penando ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Manitos todos! ¡Muchas gracias! Malupe, vuelve esta Tanashi Con tu bombito aparcero Para curar los diantocos, zapateando al entrevero A usted me hace que lo veo, con su rastre y su potito Soñador dándose al viento, con su bombo al infinito Echa flor a su recuerdo, que en época yo quisiera Jesús, ay, con su querido, una cruz de chacaré Talera de Chantanachi, de Pícalo, de Llego y Tonto Que a tu bombo camonero, en la banda del escondo Zamba, noche era su zamba, se fue al galope de un sueño Por un camino de estrellas, en el corcel de su dueño Se hizo carne de misterio, porque su alma fue la tierra De los retugos de Nostra, por valles, trampos y ciegas Ronda que ronda la noche, de los viejos carnavales Se van vidas y cajas, borrando penas y mal Talera de Chantanachi, de Pícalo, de Llego y Tonto Que a tu bombo camonero, en la banda del escondo Muchísimas gracias Garriotas, nos vemos Lucas Hasta el próximo año Cajareras, un mensaje de mi tierra santiagueña Aromada de tus cales, bolsita de hierbabuena Arriba, hace un marido Pentagrama que en la noche, deja un brillo enamorado Corazón y sentimiento, que te amas ya, boricado Sos alegre y mostagiosa, de la luna enamorada Con calor y el dolor, de mi sentir es pecar Como no cantarte, son de alegría Luego con chaviza, argentina es el alma mía Arriba Yo le cuento el dios lejano, que en mi tierra es tristecido Que devuelve el sentimiento del santo y julio argentino Tiene miel en la chacarera, cuando más lejos te has ido Tiene el brillo de lucero, que en un misterio ha escondido Llegadita del rocío, y frescor cuando amanece Piense bien, tan saligrosa, dentro del pecho me crece Como no cantarte, son de alegría Luego con chaviza, argentina es el alma mía Voy procurándome serme en el viento Para sentirme tan libre y tan cierto Soy apenas un pecado Que transforma las hojas en árbol Soy tan solo un libro viejo Amarillento en los años me he vuelto Solo tus ojos me llevan a ese lugar Donde los cuerpos transpiran la libertad Solo tus ojos me llevan a ese lugar Donde los cuerpos transpiran la libertad Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se despelleca el sol su lumbre horizontal, en mí llevo la cruz de nuestro furtivo caso. Del día pendular, cuelga su rostro, el vestigio de su andar rondándome las mañanas. El ocre de tu piel, serena libertad, te escurres hacia el sur, al verde profundo te amas. Y no te puedo ver, la noche entró en la luz, esperar el regreso de tu cadencia hacia el alba. Vamo' empezar, a zambiar, vamos a empezar con la zambita, con la dulzura. Voy a ser, sin tu amor, arañando a mi soledad, que en silencios te llamaban, y ahora se ha puesto a llorar, por culpa de tus miradas. Ya no se quieren callar, y qué voy a hacer, con tu amor, allá lejos, donde estás vos, qué hago con mi amor en pangón, y qué hago con mi canción. Se la canto a mis vecinos, pa' que se enojen con vos, y quién me manda a hacer zambitas, pa' un amor que es solo un dolor, si la he visto un par de veces, y ya la he vuelto canción. ¿Cómo será si es que la beso, la vuelvo mi universo? Pintado de sol y luna, techadito de estrellas, lindos son en mis pagos, esos patios de tierra. Patio cara de viejo, donde tendía mi mamá, el pan que en la batea, lavando no ganaba. Y pa' los carnavales, con puente y chacareras, embarrando chinitas, armábamos pincheras. Chacarera de tierra, luna color de chango, sol lleno de co y murió, son patios de Santiago. Chacarera de tierra, luna color de chango, sol lleno de co y murió, son patios de Santiago.